Apuestamos por los eSports y por los deportes electrónicos en un sector tecnológico de la competición y el ocio con un enorme potencial de presente y de futuro. La Universidad Isabel I entra de esta manera en los deportes virtuales, en concreto en una de las disciplinas más avanzadas tecnológicamente, el mundo de la simulación automovilística y vamos a participar entre otras competiciones en el campeonato del mundo de Fórmula 1. Unimos nuestro destino, la Universidad Isabel I, con PSR en los eSports. Ellos nos van a aportar su experiencia en el sector y nosotros aportaremos nuestro bagaje en el ámbito de la formación y de la investigación. Todo lo que hacemos en este deporte es trasladable al automovilismo real en algunos aspectos, sobre todo la formación de pilotos, aspecto que queremos desarrollar con la Universidad en esta alianza.